Pero viste que al final la tele salió cualquier mierda, venga. ¡Adrián! ¿En qué estás pensando? Ese programa está meado por los perros. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sigue, no? No sé. Sigue, sigue, sigue. Claro, la caca trae suerte, ¿viste? Y bueno, que le hagan más perros, no sé, hagan algo. ¡Vamos, que me perdí! ¡Ah! Lo que se sospechaba. Catalina Kruklikli, no ve las películas. Acá por lo menos le damos un menú de lo que pueden ver. Claro, es cierto, ¿no? Los estrenos de la semana. A ver. Vamos a hablar de los estrenos de esta semana. Está bien, vieron que... No, porque ahí tuve una cultura era de dormir la siesta en el trabajo. Sí, no, no. Y se ve que estaba soñando algo lindo porque sonreía. Sí, sí. Sí. Mario. Perdón, perdón. No, 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 no. Los estrenos de la semana, Mario. ¿Eh? Bueno, pero está bien porque viste que la tele de hoy no se toma los tiempos. La pausa, la reflexión. Edu. Y la va a... ¡Pum! Se cae contra la mesa ahora. Bueno. Vamos a ser puestos en un buenísimo. Catalina Kruklikli. No. Si vamos al puesto igual, el año que viene la televisión, mire, lo de Catalina va a ser lo mejor. Agárrense, porque va a ser lo mismo pero sin un mango encima. Estamos durmiendo ya directamente. Claro, lo mismo pero en vivo, no grabando el puesto ahora, ¿no? Claro. Vamos al puesto número uno donde... En donde el juez no... Tenemos un claque nuevo, ¿eh? Dios mío, Dios mío. En donde el juez no sé qué habrá probado. Me parece que está exagerando un poco por lo que cuenta el juez. Cuando nosotros hacemos el procedimiento del laboratorio de Maswitz, fuimos, yo personalmente fui, empezamos a analizar las situaciones. Y me decía, esto no es tal cosa, no es tal otra. Y fui tocando el material para tratar de descubrir si era cocaína cristalizada, etc. Y no era nada de eso. Y tuve el descuido de no lavarme las manos. Entonces en un momento... Ah, tocaste... Toqué la metanfetamina en todo su proceso. Y tuve el descuido de no lavarme las manos y en un momento a las 5 de la mañana enciendo un cigarrillo. Y tenía las manos engrasadas, porque te quedan las manos engrasadas. Y de repente la boca se me empieza a hinchar. Dije, bueno. Me lavé la cara, todo, pero la boca se me hinchada. A las 10 de la mañana sí. Cabo, ¿no? Nunca asociaste una cosa con la otra. Yo había arrancado en el juzgado a las 7 y media de la mañana. Eran las 8 de la mañana y seguía dando órdenes. Decía, cagan esto, falta esto, revisaba yo las cosas. Bueno, yo gracias a Dios nunca probé nada de eso, pero... A mí me contaron. A mí me contó él que le habían contado. Que Juan me contó. Claro, que le habían contado. Yo leí un libro. Sí, que hubo un juez también que seguía dando órdenes a las 8 de la mañana. Entre ellas, esas órdenes eran... ¡Más whisky! ¡Perras! Perdón, lo que no soy... ¡Solo más! ¡La mata! Solo por su... ¡Mi estrato! Bueno, bueno, relajate. Solo por flotarse en la mano. Pobre la gente que toma directamente, está un mes. Igual, perdón, dos detalles. El tipo... El juez, perdón. El juez, sí. Estuvo hasta las 5 de la mañana sin lavarse las manos. Bueno. Eso ya es un detalle feo. Bueno, Juan, pero yo... No, está bien. Y nosotros, que la entrevista con Rosín duró 3 días. Claro, claro. Sí. Pero creo que Rosín se lo vea bien también. Seguía haciendo preguntas. Eso es como cuando sos chico y tu mamá te dice... No tomes nada destapado que te van a poner droga. ¡Sépanlo! ¡No la regalan nunca! No, no. ¡No la regalan! ¡Nadie te va a regalar! ¡Nadie te va a poner gratis nada! ¡20 años! ¡Tuve 20 años con las cosas destapadas! Buscándolas... ¡No la regalan! ¡Es mentira! Bueno, cualquier cosa que puedan poner adentro es más cara que la gaseosa. O sea que no es al pedo. ¡Es mentira! ¡Ve, ve, ve! ¡Pero está mis órdenes! Se tocó la mano, nada más. ¡Dios mío! ¡Vos cigarrillos! En manos de este señor le están dejando todo. Ay, disculpenme, estoy tan excitado. Toqué la puerta de algo de acá y estoy como loco. Yo hace 3 días que no me lavo la mano. Juan, por favor, sacárnoslo de este problema. ¿Por qué querés que haga? No tengo ni idea de lo que viene. Bueno, les cuento lo que sale. Dale. Diego Iglesias, nuestro cronista. Tal vez el más serio de nuestros cronistas. Una gran incorporación. Ha decidido... Nuestro Free Professional Cronist. Gracias, Eduardo. Eso es lo que quería decir, pero no sé inglés. Bueno, resulta... Sigue el año que viene, Juan... ¿Quién? ¿Diego? Diego. Tengo entendido que sí. Sigue Diego Iglesias. Con ustedes, aquí, en el 2009. Y estuve investigando sobre esos raros oficios nuevos. Viste que existen los personal shoppers, por ejemplo. Existe también... Nació con los wedding planners. ¿Viste? Ah, pero wedding planners. No, 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 no. ¿Vos querés hablar del wedding planner? Bueno, pero... Mario Wedding Planner tiene su razón de ser. Está bien, pero a la sombra del wedding planner nacieron los multiple chorers. Sí, claro. Bueno, qué sé yo, el protocolo, asistentes de imagen y de vestuario personales también. ¿Personales? Sí, sí, personales. Mario, vos podrías tener un asistente de imagen, por ejemplo. ¿Te parece? No, de lo que quieras. De lo que quieras, sí. Asiste si vas al super, qué tenés que comprar, lo que quieras. Asistente, asesor, ¿no? Bueno, lo que fuera. Eso fue lo que investigó Diego Iglesias esta semana y sacó conclusiones interesantísimas. No tenía que hacer, ¿no? Bueno... No, 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 digo, digo. Mario, es primero de diciembre. No, no. Es difícil ya conseguir una nota, obvio. Veámoslo, por favor. En un mundo donde todo se transforma en un producto comercial, hay quienes ofrecen servicios muy curiosos. Como, por ejemplo, los cazadores de tendencias, los asesores personales de compras y los analistas de armarios. Para algunos, estos trabajos podrán ser oportunistas. O mejor dicho, en términos barriales, un choreo. Pero si existen, es porque hay alguien que está dispuesto a pagar por ellos. Para acompañar esta tendencia laboral, este joven cronista pasa a ser un comunicador profesional de noticias en el siguiente informe de CQC. Caro, ¿cómo se denomina tu oficio? Personal Shopper es mi oficio. ¿Qué es ser Personal Shopper? Asesor de compras. Compramos, ayudamos a la gente a comprar ropa y accesorios. Como siempre, le ponemos un título en inglés para que parezca más cool, ¿no? Exactamente. Trabajo mucho en la moda y soy Cool Hunter. ¿Qué quiere decir Cool Hunter? Categorizar en la sociedad a los grupos. A través de la sensibilidad y no de la cantidad podemos detectar una tendencia. ¿Qué le gusta? ¿Dónde sale? ¿Cómo le gusta moverse? ¿Qué le parece top y qué no? Mi trabajo consiste en hacer una persona. Es la educación y la instrucción. ¿Cómo aprendió este oficio? Estudié mil y unas cosas y esto jamás lo estudié. Esto lo he mamado desde que nací. ¿A qué se dedican? Nos dedicamos al asesoramiento de imagen personal. Análisis de guardarropa. Entramos en tu casa, en tu habitación, abrimos el ropero y empezamos a trabajar sobre todo lo que tenés ahí adentro. ¿Hacen valijas también? ¿Arman valijas? Arman valijas. ¿Arman valijas? Armamos valijas. Por ejemplo, vos acompañás a una persona a un local y le asesorás acerca de qué pilcha le quedaría bien. Exactamente. Esto está pensado, diseñado para gente que tiene un poder adquisitivo alto y tiene poco tiempo. Podemos decir aparte que es el trabajo más deseado por todas las mujeres. Porque por un lado, salís de compras y lo mejor de todo, no gastás la plata de tu marido. Me pagan, exactamente. Por ejemplo, vos te sentás en un bar. ¿Tú tomás algo y vienes a la gente pasar? El que te ve y pasa por ahí dice que ve que la está pasando a este, está tomándose algo, pero no. Claro. Estás trabajando. Claro, es como escanear a la gente que pasa. Para un trabajo puntual, de repente tengo que viajar a Tokio y ver qué es lo que usa la cultura oriental en los pies. Ah, está más o menos tu laburo, ¿eh? Sí, sí, la pasás mal. Chicas, me tengo que ir a hacer una nota afuera. Necesito que ustedes me organizen la valija. ¿Puede ser? Exacto. Lo primero que vamos a poner abajo son las prendas que no se arrugan. Siempre la idea es que la valija vaya teniendo la misma altura en ambos extremos. Entonces vos vas a poner una cintura para un lado, otra cintura para el otro. Podemos decir entonces que el armado de valijas tiene sus secretos. Sí, por supuesto. Vamos a hacer un análisis de nuestro amigo. ¿Cómo te llamás? Sergio. Lo primero, no le gusta su pelo. Bien. ¿Sergio esto es verdad? Sí. ¿Le pegó? O sea, no me gusta porque tengo una pelada, ¿viste? Está bien, pero no te gusta, no te gusta. Es un ladriga, pero tiene fundamento, ¿sabe lo que hace? Sí. Puente roto me dice, no me puede pasar nadie. Siempre se entra y se sale del lado derecho de una silla. No apoyar la espalda contra la silla. Si alguna dama acepta venir a mi morada. ¿A solos? Solos, solos, solos. No es una dama, perdóname. Ah. ¿A un restaurante? Sí. ¿Podríamos hacer una muestra práctica de qué consiste tu trabajo? ¿Qué vos me asesores a mí? Perfecto. Vamos a pasar por ahí. La vemos entonces ahí a Carolina en acción. Esta chaqueta me puede ya gustar, ¿eh? A mí me gustaría para probar. ¿Qué estilo reflejaría? Un estilo sensual y de brío. ¿De brío? Sí. A mí me parece que también. Las nenas con esto las matan, ¿no? ¿Cómo? Mire que una persona el shopper, ¿cómo me ve? Bien, bien. Te asesoró, Bárbara. Ahora, la respuesta de barrio. ¿Son unos ladris o no? Roban. Ok, gracias. Perfecto, maestro. Yo hago así y digo, mozo, digo. Mozo. Trae el menú, por favor. Mozo, el menú, por favor. Bien. Entonces, el mozo se acerca. Le da el menú a ti, ¿té tal? Menú es menú. Menú en francés. Menú. Como en este restaurante mono no. Las porciones son grandes. Yo lo que quiero hacer es compartir el plato con vos. ¿Se puede hacer eso?